María Elvira Salazar recibió el respaldo de una de las organizaciones más importantes del exilio cubano, la Brigada 2506. René Pedrosa nos informa desde la sede de la Brigada. Adelante. Juan Manuel Yossi, muy buenas tardes. La figura principal en el día de hoy en la sede de la Brigada 2506 fue la republicana María Elvira Salazar. Sin embargo, tras bastidores hay una controversia muy fuerte y tiene que ver con la contrincante de Salazar, Mayra Jolie. Así que para mí es un honor, altamente satisfecha de poder recibir el apoyo de una de las organizaciones más respetadas en el exilio. Mientras María Elvira Salazar, candidata republicana para el Distrito Congresional número 27, recibía el importante respaldo de la Brigada 2506. Paralelamente tras bastidores, hay una tormenta política contra una de sus contrincantes, Mayra Jolie, candidata independiente. Practicar ley en el estado de la Florida sin una licencia del estado de la Florida es un delito, un felony del tercer degree. La queja resalta que Jolie está supuestamente ejerciendo abogacía sin licencia y no es integrante del Colegio de Abogados de la Florida. Su licencia es de Luisiana. El partido se basa en el Estatuto 454.23 de las leyes de la Florida. Mi práctica no está detrás de una camioneta, mi práctica está en uno de los centros de negocios más famosos y más importantes de Miami. Díaz también dice que cuando uno busca el nombre de Jolie en la página oficial de los abogados registrados en la Florida, sale otro nombre, no el de Jolie. Es algo bastante serio, hay gente que han ido preso por hacer este tipo de delito. Según Jolie, que practica inmigración, ella puede ir a las cortes federales en cualquier estado. Pero, según Díaz, no se le permite abrir una oficina, contratar y consultar a residentes de la Florida en asuntos estatales y federales. Y como pueden ver, tiene un bufete en la 12 y la avenida Brickle. Me da pena que personas a este nivel tengan tan poca información o que si tienen la información, deliberadamente la quieren manipular solamente para poder avanzar la causa de su candidata. Bueno, el partido republicano tomó esa acción, yo en realidad no tengo por qué hablar de la candidatura de la otra persona. La Asociación de Abogados de la Florida estudiará los documentos una vez le lleguen. Después harán recomendaciones a la Corte Suprema del Estado de la Florida. Estaremos siguiendo esto para ustedes. Desde la sede de la Brigada 2506 en la pequeña Habana, les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio.